El robo de un teléfono celular dio paso a un amplio despliegue policial en la zona centro de Ancud, luego que el reciente fin de semana Carabineros acudiera hasta el sector de Costanera, intersección de calle Arturo Prat, toda vez que en el lugar se encontraba una víctima del delito de robo con intimidación. Aquí momentos antes, dos sujetos lo intimidaron con un cuchillo. En este procedimiento es que Carabineros atendió una segunda víctima, un hombre adulto, quien presentaba una herida cortante a la altura del abdomen, manifestando haber sido apuñalado por dos sujetos, todo esto al oponer resistencia al robo de sus pertenencias. Ambos casos por el cual, más tarde el dispositivo de Carabineros concreta la detención de dos hombres imputados como autores de los delitos de robo con intimidación y robo con violencia, logrando establecer ambos procedimientos al efectuar una revisión de las cámaras de seguridad municipal en diferentes puntos de la comuna. En dos lugares céntricos, donde en un lugar se realizó un robo con violencia y el otro fue un robo con intimidación. El rápido actuar de Carabineros, junto con la revisión de nuestros dispositivos de cámaras Ese mismo día viernes en la mañana, permitió a esta institución policial poner todos los antecedentes en manos de fiscalía para hacer su gestión como corresponde. El trabajo coordinado y muy silencioso que realiza Carabineros, junto con nuestro sistema de cámaras de vigilancia, está dando resultados. En la gran mayoría de los delitos, de las situaciones que se ha solicitado información, se ha obtenido la información. En un menor porcentaje no la tenemos. Eso también hay que ser muy realista, junto con la comunidad, para que ellos sepan. Pero, sin embargo, hay un porcentaje alto de los requerimientos que han solicitado Carabineros, Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, donde se ha podido entregar una información efectiva y un medio de prueba para un proceso judicial. Los imputados son dos adultos, de 34 y 43 años, ambos con amplio voluntario policial por delitos de porte de arma blanca, cultivo y cosecha de cannabis sativa, robo en lugar no habitado, lesiones con arma blanca, hurto, robo con sorpresa, oponerse a la acción de Carabineros y riña en la vía pública. Junto con la detención de ambos, se recuperó el teléfono celular sustraído y el arma blanca, tipo cuchillo, con que agredieron e intimidaron a ambas víctimas.